Así que prendan los filis que comienza el vacilón Quiero mucho más chineo, bellaqueo y mucho ron Pa' cogerle un montón y pasarla bien cabrón Y pa' llevarme una de esas que le guste de todo Que en esta noche se va de cualquier cosa Porque como dice Yandel en este par y machota Así que to' la tena loca y to' el coriño loco Que como dice Yandel Que loco es que es, que loco es que es Papi loco es que es Que loco es que es, que loco es que es Bien loco es que Que loco es que es, que loco es que es Al loco es que es Que loco es que es, que loco es que es Así que prendan los dos sacs fumadores Con la mano arriba jodedores Y vamos a vacilar en esta noche Y fumemos el nombre de los que han hecho bucho y chumbo Y recordemos a aquellos que ya ya no se han muerto Porque a veces hay que joderla, hay que pegarse y beberla Y también hay que tener un buen cantito pa' comer Fui por friar esta caldera y descansar la manuela Saludo la vieja escuela y pa' los que bien la llevan Nena mueve el pelotón y vengan a tu galardón Que lo tengo bien potrón y muerte pa' la vita Y pa' los sapos y pa' la rata y pa' los liricatricat Y pa' los guillao de Montana que los pillan y se cagan Mejor yo sigo fumando rama y alma Vacilando hasta mañana y cuidándome de las aras Hasta que no me pillen y pueda volver de nuevo A vacilar con mi jodillo y bellaquear con las gafas Así que prendan los feeling que comienza el vacilón Quiero mucho machineo, bellaqueo y mucho ron Pa' cogerle un otón y pasar la vieja broma Y pa' llevarme una de esas que le guste de todo En esta noche se vale cuerpo y cosa Porque como dice Yandelin, este pari manchota Así que to' la nena loca Y to' el corillo loco Que como dice Ñejo Que loco es que eh, eh, eh Que loco es que eh Papi loco es que eh Que loco es que eh, eh, eh Que loco es que eh Que loco es que eh Que loco es que eh, eh, eh Que loco es que eh A lo loco es que eh Que loco es que eh, eh, eh Oye loco es que eh Así que, así que ven mi titerita Magadagadita Que yo tengo lo que a ti te gusta Lo que a ti te envicia Pregúntale a Leticia Rebeca o a Patricia Que cada vez que prueban dicen Papi que delicia Mami a mi me encanta Cuando tu te me pones loquita Toita moviendo tu cosita Tan grande y preciosa Super bella cosa Que cuando yo la toco Se pone bien resbalosa Y con un colorcito de rojo con rosa Toita suda Se ve tan deliciosa Toita brota Sueltando la babosa Toita moja Mamá, échala pa'ca Y todo el mundo va a lo loco Olvidando los problemas Formando un alboroto Como en los parís de escuela De escuela superior Y también de universidades Que como dijo esto Vamos a ser maldades Así que prendan los fillies Que comienza el vacilón Quiero mucho machineo Bellaqueo y mucho ron Pa' cogerle un botón Y pasarla bien cabrón Y pa' llevarme una de esas Que le guste de todo Que en esta noche Se vale cualquier cosa Porque como dice Yandel En este parís machota Así que to' la nena loca Y to' el corillo loco Porque como dice Ñejo Que loco es que Eh, eh, eh Que loco es que Papi loco es que Que loco es que Eh, eh, eh Que loco es que Bien loco es que Que loco es que Eh, eh, eh Que loco es que A lo loco es que Que loco es que Eh, eh, eh Que loco es que Oye, tarde pero seguro Al fin estamos aquí Esto es solo un poco De lo que ha de venir Oye, mi señor Con dos de los mejores Productores En nuestro Género de música urbana Lardo Sangre en el valor Jajaja Gavi Music Briganti en la casa Oye Y esta que está aquí Es pa' Fueces que dicen Que yo soy muy loco Pues yo le digo Como dicen ellos Que loco es que Eh, eh